A Él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones, haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. Pidamos a Cristo un corazón puro, donde Él pueda habitar como el príncipe de la paz, gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor.